¡Suscríbete al canal! Todos los aspirantes para integrar la Comisión Reguladora de Energía, CR, que comparecieron el miércoles ante el Senado de la República. La justificación para entregar este galardón es sencilla, imagina que vas a una entrevista de trabajo y no tienes idea de qué trata el puesto. No sabes ni el nombre de la empresa, ni tus competencias, pero tienes el conocimiento que hay mucho dinero y... Vas bien recomendado, pues algo parecido sucedió con los candidatos de Andrés Manuel López Obrador para el máximo puesto de... La CRE, la terna que envió el presidente de México fue reprobada por la oposición tras evidenciar a cada uno... De los candidatos en su falta de conocimientos y errores, debido a que sus perfiles literalmente hicieron... Perder el tiempo... En las entrevistas por la falta de experiencia de los aspirantes. Y no se trata de generalizar porque uno lo... Hizo mal, pues todos fueron exhibidos. Por ejemplo, la senadora panista Xochitl Galvez le preguntó al candidato Jorge Amaya si... Sabía que era un CEL, certificación de energía limpia, y la respuesta del aspirante fue tomar su teléfono celular y... Gritar, este es un CEL. Guadalupe Escalante Benítez, la única mujer de la terna, dijo que buscó en internet el... Significado del organismo. Todo mundo sabemos, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano regulador, pero como que, a veces... No tenemos el alcance total de lo que significa. No me voy a llevar mucho tiempo, pero me encontré una... Descripción en internet que me gustó mucho, señaló. La pena no la invadió, y empezó a leer. La Comisión Reguladora de Energía es la entidad a cargo de regular, de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de... Los refinados derivados de hidrocarburos y de electricidad. Asimismo, debe generar certidumbre que aliente la inversión productiva, propiciando una sana... Competencia y atendiendo y propiciando una adecuada cobertura. El senador Armando Guadiana, de Morena, en lugar de tratar de salvar... La tarde con algo así como, bueno, es la primera terna, seguiremos explorando... Prefirió cobijar a los aspirantes enviados por... El presidente, tanto que dijo a la aspirante escalante Benítez algo asombroso... Para alguien que funge como entrevistador, usted podrá... Contestar lo que sea prudente, y lo que no, pues no pasa nada. Pero bueno, hay que reconocer que hubo... Sinceridad ante todo, como fue el caso de Ángel Carrizales, integrante del equipo de ayudantía del presidente, que literalmente dijo... Desconocer las tareas del Centro Nacional de Control de Energía, Cenas, órgano que trabaja en coordinación con la comisión. Una vez que fueron exhibidos sus candidatos y que las notas se regaron en las redes sociales, la respuesta de López... Obrador fue acusar directamente al presidente de la CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer, de tener... Conflicto de interés, pues este... Descalificó a sus cercanos, así que AMLO anunció que presentará pruebas el próximo lunes en su conferencia de prensa matutina. He también, quien es Guillermo Ignacio García Alcocer, presidente de la CRE. La respuesta de Alcocer fue breve, esperemos a ver qué... Presenta el presidente el lunes. No es mi papel calificar la terna, eso es del Senado, dijo en entrevista a Radio Fórmula. Podría interesarte, que es la Comisión Reguladora de Energía Ayudante de Seguridad de AMLO busca lugar en la CRE. ¿Cuánto vale la seguridad de AMLO? Su jefe de seguridad gana casi 100.000 al mes Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!